Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un lático de cordero y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Podemos sentarnos queridos hermanos para compartir la reflexión que hoy en su liturgia de la palabra, la que hemos escuchado, nos habla del templo, de la importancia del templo de esta casa de Dios que nos reúne, que nos congrega, que nos invita al encuentro entre hermanos, entre todos nosotros y al encuentro con la palabra de Jesús y con el mismo Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Un encuentro que como el Salmo responsorial podemos decir alegra a la ciudad de Dios. El Salmo cuarenta y cinco que hemos proclamado nos habla de un río que alegra la ciudad de Dios. Y ese es el deseo siempre nuestro de buscar la alegría, de buscar la felicidad, de buscar la paz. Y se nos habla de un río que alegra la ciudad de Dios. Un río que nos llena de paz, un río que nos llena de felicidad, un río que nos motiva a ir al encuentro de nuestros hermanos para dar ese testimonio de alegría del Evangelio. Pero ¿de dónde emana este río? ¿De dónde proviene? El profeta Ezequiel en la primera lectura nos ha hablado de esas aguas que venían del templo, que bajaban por el lado del templo, que bajaban al lado del altar y recorrían también esa ciudad. Pues bien, este es el templo que a nosotros nos congrega, donde los elementos que nos nutren y que nos hacen encontrar esta alegría nos permiten también que llevemos una alegría a la ciudad de Dios. ¿Y cuánto deseamos nosotros que nuestra ciudad esté llena de la alegría de Dios? Que nuestra nación esté llena de la alegría de Dios, así también nuestra familia y, por supuesto, nuestro corazón. Pero hay a veces barreras en nuestra vida que no permiten que esta agua, que esta corriente de Dios, por llamarla así, que este caudal de bendición permite que dé frutos, como dice Ezequiel, dará frutos nuevos porque las aguas que emanan del santuario la riegan. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. ¿Cuáles serán estas barreras que no permiten entonces que esta agua pueda regar nuestro corazón, pueda hacer germinar frutos de fe, de caridad, de esperanza en nuestra vida cristiana? Las barreras del pecado, las barreras de la indiferencia, las barreras que nos alejan de Dios y de este templo que Dios ha construido para nosotros. Hablamos de, podemos hablar del templo material de nuestras iglesias, por supuesto que sí, pero hablamos de la iglesia, hablamos de sus sacramentos, hablamos de la palabra de Dios, que Dios nos ha permitido cada día, que nos permite cada día reflexionar para alimentarnos. Cuando dice Ezequiel, sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina, debemos pues pensar en la palabra de Dios como esa medicina, en los sacramentos como esa medicina, en esas hojas que sirven de medicina, de alimento, como la caridad entre nosotros, si la estamos viviendo o no la estamos viviendo. Y así con esta imagen del templo que no se reúne y que a su vez permite emanar un agua, una corriente de bendición que aumenta nuestra fe, que nos permite vivir la caridad de Dios. En el Evangelio Jesús, allí vemos a Jesús con una actitud rígida para corregirnos sobre lo que nosotros estamos viviendo y haciendo en el templo. Incluso el Evangelio menciona un látigo para reprender, pero este látigo lo vemos también en la figura de construir el verdadero templo que nosotros debemos tener en nuestro corazón y en nuestra realidad eclesial. Y así pues Él sanciona, por así decirlo, a los vendedores del templo, de bueyes, de ovejas, de palomas, a los mercaderes, a los cambistas, que les pidió que no convirtieran en un mercado la casa de mi Padre. Y así también nosotros podemos convertirnos en estos mercaderes cuando no estamos ni visualizando ni viviendo lo que es el templo de Dios para nuestra vida. No solamente la cúpula de nuestras iglesias y las cuatro paredes que nos reúne, sino el poder vivir de ese manantial que proviene del templo, del sagrario, la presencia de Dios continua que nosotros tantas veces despreciamos porque no hacemos visita al Santísimo, no nos detenemos a hacer oración. En otros momentos porque de manera irrespetuosa venimos al templo muchas veces con nuestros vestidos, otras veces porque descuidamos nuestra presencia en el templo con el uso de los teléfonos o con el venir, no para dialogar con Dios, sino para dialogar con el vecino y no para dialogar de lo que necesitamos dialogar, sino para dialogar por otra tercera persona, es decir, para chismear en el templo. Y seríamos como estos mercaderes a los que el Señor nos pide que no convirtamos la casa del Padre en un mercado. O cuando también nos acercamos a la comunión y no estamos debidamente preparados. O pudiera ser cuando venimos a la Eucaristía y luego terminamos la Eucaristía y se nos invita a ir en paz y continuamos con la misma actitud negativa que teníamos anteriormente. No hemos tomado en serio este manantial de bendición que proviene del templo de Dios, que sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. No queremos que nosotros tenga ningún efecto este alimento y esta medicina porque seguimos con esas barreras que no permiten que este caudal siga corriendo por nuestra ciudad, por nuestro entorno, por los lugares donde nosotros estamos y debemos dar testimonio de este manantial. Y con esta petición de Jesús en el Evangelio de no convertir su casa en un mercado, el Evangelio nos presenta la figura de la destrucción de este templo. Jesús les respondió a estos hombres destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Nos habla de la muerte y la resurrección de Jesús. Y como en el Evangelio de San Juan capítulo 2 que nos presenta hoy la liturgia de la palabra, entonces podemos pensar en ese látigo que construye para reprendernos, para invitarnos a purificarnos, para arrepentirnos de nuestros errores en la vivencia de un templo que nos ayude a vivir la palabra de Dios. Jesús nos invita a morir con Cristo en esa destrucción del templo que no nos está permitiendo vivir plenamente la alegría de Dios y hablamos de ese templo equivocado que nosotros vivimos en todo momento. Para que empecemos a vivir con la resurrección de Cristo, el templo real, el templo de Cristo, el templo de su palabra, que es la iglesia con sus sacramentos, pero también es el templo que nosotros somos como cada persona. Templos del Espíritu Santo, templos del Señor, templos de su palabra para que también nosotros seamos caudales en la ciudad para llenarlos de la alegría de Dios. Así que debemos permitir que incluso nos alcance este látigo del Señor para que nosotros aprendamos a vivir la alegría del templo de Dios, aprendamos a dejarnos alimentar y sanar por los frutos, por la medicina que provienen de este templo del Señor, el santísimo sacramento, Dios presente siempre en la Eucaristía, su palabra y el encuentro entre todos nosotros que somos su pueblo, que somos esta familia que nos ubicamos en este templo del Señor. Que el Espíritu Santo ilumine nuestro camino cristiano, nuestra vida cristiana para que no convirtamos la casa del Señor, la casa de Dios en un mercado, sino que sea una casa de encuentro con Dios y con nuestros hermanos. Amén.